de la ciudad de la ciudad de y con ello inscribió el nombre, su nombre en las semifinales, del torneo que enfrentará a Gremio en su siguiente partido. Así que, enhorabuena, el país está de fiesta y el porqué es el equipo más popular del país. Y aparte de eso, luego de 19 años, Berito logra a Barcelona inscribir el nombre de los cuatro mejores equipos del fútbol sudamericano. Enhorabuena y felicidades a todos los hinchas toreros, entonces deben estar festejando hasta el día de hoy. No sé si tenemos el gol de Alves para delicia y golosina de los seguidores de Barcelona, que seguramente lo habrán repetido una y otra vez. Y también hay una nota, así que veamos qué pasó en este partido. Veamos. Y sin duda hay que mandarles un abrazo enorme a los hinchas de Barcelona. La verdad es que están de fiesta. Y claro, saber que está a un pasito ya la posibilidad de una final en la Copa Libertadores de América. Así que sé que hay que enviarles, mi Berito, el abrazo del caso. Hoy día juega la liguita por cuartos de final de la otra Copa y esperamos lo mismo, ¿no? Claro que sí, esperamos también un triunfo ante este equipo brasileño. Es que no me equivoco, es el Fluminense, ¿no? Exactamente. El día de hoy, así que el día de hoy, si vinimos de blanco también para apoyar a nuestra querida liga, que haga el mismo esfuerzo que hizo el día de ayer Barcelona y que tenga el mismo triunfo. Lindo. Los dos equipos más populares del país, así, los tienen. Y ahora, bueno, por Barcelona, la verdad es que el país está de fiesta. Seis de la mañana con cincuenta y nueve minutos, ahora vamos a cambiar de tema y les vamos a contar que un menor de once años murió tras ser atropellado por una camioneta. El accidente ocurrió en Santelén. El acompañante del niño se encuentra internado en un hospital, mientras que el conductor de la camioneta fue trasladado tras presentar graves heridas. Un cuadro desgarrador, el de una madre al ver a su hijo de 11 años tendido en la vereda, después que una camioneta impactara la bicicleta en la que se movilizaba, en compañía de su primo de 16 años, quien fue llevado hasta una casa de salud con graves heridas. Al parecer la imprudencia, al no respetar las señales de tránsito, ocasionó este trágico accidente. Las acciones de los moradores indican que el vehículo, un camión pesado, venía sentido oeste-este y la camioneta venía sentido norte-sur. ¿De acá venía el portón? ¿De acá? Sí, porque yo me quedé en la buceta ahí. ¿Y este carrito dónde venía? El carrito venía acá. ¿Y el portón se los venía? Se los niños quedaron en México. A pesar del esfuerzo de los paramédicos, al tratar de reanimar al menor, no se pudo hacer nada. El impacto fue tan fuerte que le ocasionó la muerte. Al momento en que llegamos ya estaba sin signos vitales. Decidimos reanimación para poder reanimar, no se pudo, no se pudo. El conductor de la camioneta quedó tendido en la calzada después de salir volando por el parabrisas de su carro. A la llegada del cuerpo de rescatista fue trasladado hasta una casa asistencial. Según testigos, el vehículo que ocasionó el impacto habría fugado del lugar. Sentimos el impacto del choque, el furgón dio la media vuelta y se fue. ¿El furgón se fue para allá? Sí, se cruzó el par, no respetó nada. El cuerpo sin vida del infante fue llevado hasta el anfiteatro del Cantón, pero se conoció que al momento no se contaba con un médico legista en la provincia, por lo que el pequeño cadáver tuvo que ser trasladado hasta la ciudad de Guayaquil para que se le realice la autopsia de ley. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Hay que tener mucha atención con la siguiente información, sobre todo los que están yendo en Simón Bolívar, en la ruta sur-norte hay accidente de tránsito. A esta hora no existen personas heridas, pero sí hay un flujo de tránsito bastante fuerte. De la misma forma, hay accidentes sobre la autopista General Rubiñahui, sin heridas personales, pero igualmente existe congestión. Así que si usted está yendo por esas zonas, por favor, toma rutas alternas o tener la paciencia del caso. Cuatro personas fueron detenidas. Sin gran cantidad de combustible incautado. Esto tras un operativo ejecutado por la Unidad de Investigación de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos de la Policía Nacional, pasó en el norte de la ciudad de Quito. Luego de que por varios días, agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos de la Policía Nacional, decidieran la pista a este tanquero, tras identificar irregularidades en su actividad, la tarde de este miércoles, allanaron este inmueble en el sector del Beaterio, al sur de la capital. Hemos encontrado a un vehículo tipo tanquero que se encontraba descargando donde no correspondía a su destino final de acuerdo a la guía de remisión. Durante la operación, los uniformados hallaron gran cantidad de combustible almacenado en varios tanques. Asimismo, hemos encontrado un vehículo tipo camioneta que en el balde de este vehículo se encontraba también cargado de combustible en varios bidones plásticos. En el lugar se encontraban cuatro personas quienes fueron detenidos. Tres de ellas se encontraban manipulando las mangueras de descargue del combustible del tanquero hacia los bidones plásticos que encontramos en el interior de este inmueble. Los sospechosos fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia para la formulación de cargos. Asimismo, al vehículo tipo tanquero, a la camioneta y al combustible va a ser trasladado hasta lo que es Patios de Policía Judicial respetando la cadena de custodia. En Quito informó Adriana Rojas. Y en el sur de Quito fueron detenidos cuatro sujetos acusados de estar dedicados al robo de autopartes de vehículos. Lo curioso es que se presume que la supuesta banda estaría conformada por padre e hijos. Circulaban en este vehículo los cuatro ocupantes cuando se percataron que el patrullero se acercaba salieron sin obedecer la orden de alta o policía. Por cerca de 10 cuadras lograron burlar a los uniformados. A la persecución se sumaron policías de varios circuitos para cerrarles el paso. La captura se dio en el sector de Quitumbe. La persecución se dio desde el sector de Chiyogayo donde se verificó que este automóvil se encontraba en actitud evasiva al control policial. Con las manos arriba fueron bajando uno a uno del automotor. En el interior encontraron una computadora, mascarillas de radios, una variedad de herramientas. La policía estaba atenta. Minutos antes un taxista denunció el robo de la computadora de su vehículo. En el sector de Chiyogayo había estado estacionado el vehículo y habían forzado las puertas y se habían sustraído el cerebro del mismo. Al revisar los documentos los uniformados se sorprendieron. La supuesta banda estaba conformada por tres miembros de una misma familia donde el líder era el padre y los colaboradores, sus dos hijos, es decir, una organización familiar. A ellos se sumó un cuarto sujeto. Uno de ellos posee antecedentes por robo, robo calificado y asesinato en el año 2010 y 2009. Supuestamente eran expertos en desvalejar vehículos estacionados en la vía pública. Necesitaban menos de tres minutos para acabar con las seguridades y alarmas. Abierta la puerta, eran especialistas en sacar computadoras y radios. Los hoy aprendidos nos supieron manifestar que ellos delinquían en los sectores de Chiyogayo y de Guamaní. Si usted pensaba que su carro está seguro estacionado afuera de casa, déjeme decirle que está equivocado. Para los supuestos accesoristas no había calle segura. Preferían donde había poco movimiento de personas para trabajar más tranquilos. Pero no había obstáculos que los detenga. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a contarles que durante seis allanamientos una presunta organización dedicada al microtráfico de drogas fue desmantelada. Varios extranjeros fueron detenidos. Investigaron, esperaron y cuando estaban seguros que había evidencia para imputar a los sospechosos descayeron a media mañana. En el norte de Quito ingresaron a un restaurante supuestamente bajo la fachada de comida colombiana. Era el centro de acopio desde el local salía toda la droga que era distribuida al menudeo en varios puntos de la ciudad. Desde el mes de abril venimos haciendo una investigación de manera coordinada con la Fiscalía Provincial de Pichincha de un presunto hecho de tráfico de sustancias de estupefacientes. Los sospechosos nunca se imaginaron que quienes ingresaban vestidos de civil eran policías y fiscales con la amabilidad que le caracteriza al colombiano. El dueño del negocio les preguntó qué les apetece pero fue lo último que habló enseguida el agente fiscal. Le leyó sus derechos. Queda aprendido con una orden de autoridad competente de un juez por un presunto del dicto de tráfico de sustancias de estupefacientes. Supuestamente dejaba mejores réditos económicos la comercialización de sustancias sujetas a fiscalización que la repa el chorizo la bandeja paisa y la amplia gama de platos que ofrecían. Todo sería dentro de la ciudad de Quito específicamente en el centro norte de la ciudad de Quito y todo se ha dado en función de una investigación que venimos haciendo de manera reservada que sería entre mediana y alta escala. Revisaron en cada rincón de la fonda abrieron congeladores cocinas refrigeradoras buscaron entre las ollas el olfato canino puso en evidencia que había producto prohibido agentes antinarcóticos encontraron creepy y pasta base de cocaína Hemos encontrado evidencia que estaría vinculada con este hecho de una presunta organización que está dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes de aquí en la ciudad de Quito Las autoridades coordinaron seis allanamientos en diferentes puntos de la capital en busca de igual número de extranjeros presuntos integrantes de la organización internacional dedicada supuestamente a la ingrata tarea de envenenar a jóvenes y personas que lastimosamente han caído en garras de la droga En Quito informó Iván Casamen Son las siete de la mañana con ocho minutos y les contamos que dos personas fueron detenidas como presuntos autores intelectuales del robo a una vivienda donde falleció una adulta mayor Entre los procesados está una nieta que vivía con la pareja un hombre y una mujer fueron detenidos por la policía por su presunta vinculación en el robo de una viviente en Manta donde murió una adulta mayor de 80 años de edad los detenidos entre ellos la nieta de la pareja están siendo procesados bajo la figura de autores intelectuales el hecho se tipificó por el artículo 189 inciso número 6 en donde hubo robo con muerte a lo cual se presume que está inmensa dentro de estos hechos como coautora la nieta de una de las víctimas carmelo olguín de 80 años de edad que esposo de la fallecida también fue golpeado y maniatado recuerda los momentos de angustia de cómo logró zafarse para pedir ayuda que estaba amarrado así vengo con la mano con fuerza y rompí eso vengo con los pies también con fuerza así y rompí eso aquí tenía un trapo un trapo para acá y me paro y cuando me encontré la sorpresa de mi señora amarrada atrás los pies amarrados y un cabajo muerto según confirmó la policía el móvil fue el robo de dinero en efectivo y celulares al menos tres hombres habrían ingresado al domicilio de las víctimas sin forzar las seguridades continúan las investigaciones todavía estamos tras la pista de los presuntos actores materiales que esperamos tener resultados positivos en esta semana que viene familiares de los afectados piden justicia por la muerte de Telecilda Pachay tiene que ser bien investigado que no lo dejen salir hasta que no digan la verdad es que vino aquí y sabía que aquí había dinero que aquí venía lo seguro si se deja la casa sola la encuentra vacía y si están los propios dueños miren lo que sucede con cámaras Eduardo García desde Manta provincia de Manaví informó Wendy Delgado Son las 7, 9 de la mañana gracias por acompañarnos contarles ahora que encuentran el cuerpo desnudo y decapitado de una mujer flotando en aguas de una zanja esto situado allí en el Guasmo Sur en Guayaquil la policía investiga tras este macabro hallazgo los primeros rayos de sol iluminaban las viviendas aledañas a este ramal un lugareño despertó y como de costumbre abrió las ventanas y lo que observó en esos momentos lo llevó al límite de los nervios rápidamente se corrió la voz de esquina a esquina entre los habitantes se preguntaban si alguien podría reconocerla no, no, no de por aquí no es no la conocemos nos ponen mal aquí a nosotros nosotros somos un que pobre pero jamás aquí nadie mata a nadie el fiscal acudió al punto del macabro hallazgo para dar continuidad al respectivo levantamiento del cadáver por su parte agentes del grupo de intervención y rescate procedieron a realizar un recorrido a lo largo del canal con la esperanza de encontrar la parte que faltaba al cuerpo inerte realmente podría ser pocas horas porque no no se ve pues que no hay un mal olor parece que es reciente está completamente desnudo pese a no poder identificarla por las características que se observó en ella se presume que se trataría de una joven entre 25 a 30 años estamos asustados aquí porque aquí tenemos nuestros hijos también ellos trabajan vienen a veces a la media de madrugada entonces esto ya nosotros estamos asustados también se pudo conocer que el autor del corte podría ser alguien con conocimientos en el tema puede ser un instrumento médico porque es perfecto paren tanta violencia más de linda informó José Morales y en medio de una fuerte polémica por el caso de una recién nacida que fue secuestrada en el 2011 fueron revelados los resultados de una prueba de ADN realizada a la menor que se presumía era la bebé desaparecida el abogado y familiares de los detenidos acudieron al centro de acogimiento Inés Chambers en donde se encuentra la niña Diana Scarlett para entregar allí una notificación judicial consigo el abogado llevó los resultados del examen de ADN que se realizó a dicha menor a sus supuestos captores que desde un principio dijeron ser sus padres cálculos realizados sobre la base de los resultados indican probabilidad de paternidad estimada de 99.99999% dice no se excluye de ser la madre biológica de la niña TSSL los cálculos realizados sobre la base de los resultados indican una probabilidad de maternidad estimada de 99.99999% el documento señala también que no existe compatibilidad genética entre Erika Menoscal y la niña en mención según estos resultados que tenemos a la mano documentos que son entregados por la Fiscalía General del Estado los señores que se encuentran privados a su libertad serían los padres biológicos de la niña que se encuentra aquí apartada de su familia y por eso nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias incluso vamos a llevar estos a las instancias internacionales para que se conozca y se sanciona a todos los responsables de que este hecho se haya realizado y se haya hecho realidad esto de que una niña esté injustamente separada de su familia este caso se remonta al 21 de agosto del 2011 cuando una bebé de días de nacida fue arrebatada de los brazos de su progenitora que en ese entonces era un adolescente el pasado 12 de julio seis años después la policía montó un operativo en flor de bastión de donde se dijo se recuperó a dicha menor que estaba en manos de sus supuestos captores captores que hoy según estas pruebas de ADN resultaron ser los padres en este momento ellos conozco han presentado una petición al juez a efecto de que se les revoque la medida cautelar y es procedente esa es la objetividad de la fiscalía estamos de promedio también que hay una menor desaparecida todavía y que las investigaciones continuarán sin embargo Erika la madre de aquella bebé secuestrada se niega a reconocer este examen e insiste en que la niña es su hija aquí no hay transparencia yo le pido al presidente Lenín Moreno que me ayude que me ayude a sacar la verdad hace seis años fue mi hija y el día de mañana ¿quién va a ser? otra niña y esto va a seguir quedando así no es justo por ello asegura que su abogado solicitará un nuevo examen de ADN informó Marcela Maquilón vamos con más información no se despegue de la señal de Televisión vamos a noticias políticas en la Corte Nacional de Justicia empezó a receptarse los testimonios de los involucrados en el supuesto delito de asociación ilícita esto relacionado con el caso Odebrecht durante la declaración de Kepler Verduga reconoció que facturaba en exceso los montos de la constructora Odebrecht además de dar gratificaciones a un funcionario del gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado miremos la Corte Nacional de Justicia recibió los testimonios anticipados solicitados por la Fiscalía General del Estado el primero en rendir su declaración fue Cleper Verduga quien confesó que facturaba en exceso y según mencionó devolvió a la constructora 3.8 millones de dólares en efectivo y transferencias estos montos estarían relacionados a los proyectos trasvase daulevinses la refinería del Pacífico y también con las operaciones sobre los terrenos en el aromo de esa refinería proyectos en los que durante los años 2013 y 2015 participó la constructora brasileña los pagos en efectivo se habrían realizado en las oficinas de Odebrecht en Guayaquil y era la instancia precisa en la que tenía que poner en conocimiento no solamente de la Fiscalía sino a través ya del conocimiento directo del señor juez Verduga también comentó que el brasileño Ricardo Vieira le pidió que le entregara un mensaje al entonces director de Senagua Walter Solís diciendo que habría una gratificación de carácter económico por su parte Gustavo Machut confesó que es culpable de haberse asociado ilícitamente y manifestó que Ramiro Carrillo gerente de transporte de Petro Ecuador lo utilizó para cobrar el dinero de Odebrecht que incluye transferencias por más de 300 mil euros y 250 mil dólares que luego habría entregado en diferentes transacciones a Carrillo hay delincuencia organizada peculado cohecho tráfico de influencias José Rubén Terán otro supuesto intermediario expresó de haber participado en la asociación ilícita y reconoció que pagó dinero a dos exfuncionarios de Petro Ecuador en relación al proyecto Poliducto Pascuales Cuenca quien se identificó como el hombre de confianza de Ricardo Rivera al interior de televisión satelital reiteró la declaración que rindió en la Fiscalía General del Estado mencionó además que las iniciales JG que corresponderían al vicepresidente Jorge Glass se conocerían ya desde el tiempo que él trabajaba en ese medio el juez ha hecho control de juridicidad ha autorizado que se haga una audiencia para que se levante esa información esa información está en procesamiento y por su parte el Fiscal General de la Nación Carlos Bacamancheno al finalizar las audiencias mencionó que esta investigación cumplirá ya 120 días todos los testimonios recibidos a lo largo del día de hoy que son cuatro testimonios en total permiten que se confirme y que se vaya sustentando la acusación fiscal informó Patricia Aldaz 7 de la mañana con 19 minutos y el segundo mandatario Jorge Glass anunció en la ciudad de Guayaquil que presentará ante la Fiscalía General del Estado las pruebas de descargo de los indicios que motivaron su vinculación en el caso de asociación ilícita hizo una revisión de cada uno de los supuestos que la fiscal del caso Diana Salazar detalló en su impulso legal reconoció también haber mantenido contacto con su tío Ricardo Rivera y dijo que la información hallada en su computador no es secreta ni privilegiada intercambio correo si ha habido no tengo por qué ocultarlo en el ámbito personal y puede haber en el ámbito técnico no lo recuerdo porque como no tengo mi cuenta ya fue cerrada meses atrás y he expuesto por qué la he cerrado y lo estoy demostrando compañeros porque aquí nuevamente tratarán de tergiversar las cosas sin embargo aquí no ha habido cadena de custodia y es prueba obtenida de manera ilícita en todo caso este ciudadano a quien no conozco pidió una cita yo no siquiera leía esto automáticamente se transmita por gestión documental y como ustedes podrán ver aquí no hay ninguna información privilegiada resero algún mapa algún contrato alguna información estratégica esto esto es lo que tratan de escandalizar como lo obtuvo el señor Rivera tienen que preguntarle a él si estaba la computadora de él pero esto es un documento público la asambleísta Ana Galarza entregó un escrito en la Procuraduría General del Estado para exigir acciones inmediatas de esta entidad dentro de los casos de corrupción que escandalizan al país la Procuraduría ha respondido mediante un comunicado de prensa llegó acompañada de sus colegas de bancada la legisladora Ana Galarza entregó ante la Procuraduría del Estado un escrito mediante el cual exige la actuación inmediata del procurador como parte perjudicada en los escándalos de corrupción que sacuden al país una exigencia de que el Procurador General del Estado ya presente acusación particular para cada uno de los vinculados en el caso de corrupción de Odebrecht asegura que el Procurador es responsable de la defensa del Estado ante estos casos pero que hasta ahora no se ha hecho nada desde esta entidad y por lo tanto si es que no presenta acusación particular y permite que quede en la impunidad los casos de corrupción de Odebrecht y los vinculados que se encuentran en el mismo aplicaremos el artículo 131 de la Constitución por incumplimiento de sus funciones y tendrá que ser destituido de su cargo pero mediante sendos comunicados la Procuraduría asegura que ha respondido todos los pedidos de información de los legisladores que la entidad sí ha actuado por ejemplo como parte acusadora en contra del ex ministro Alexei Mosquera también involucrado en el caso Odebrecht que la Procuraduría espera el dictamen fiscal para poder emprender acciones en los otros casos que se investigan incluso en el caso donde está involucrado el vicepresidente de la República la legisladora Galarza afirma que continuará exigiendo la presencia del procurador en la asamblea para que responda ante estas inquietudes en torno a la actuación en defensa del Estado ante los hechos de corrupción informó Javier Gallo y en el departamento de criminalística de la Policía Nacional por segundo día consecutivo se llevó a cabo la diligencia de extracción de información de la cámara que fue encontrada en el despacho presidencial el fiscal Fabián Salazar había comentado que se requería un equipo especial para continuar con las investigaciones la actividad legal duró aproximadamente tres horas y al finalizar las autoridades no emitieron declaraciones mientras tanto la ministra de justicia Rosana Alvarado se pronunció frente al caso del activista político Fernando Villavicencio quien se mantiene con una orden de prisión en su contra Villavicencio denunció un supuesto sobreprecio en la venta del petróleo si cuando este es un tema le digo meramente judicial yo prefiero abstenerme sobre los temas que están judicializados que tienen además decisiones de este tipo judiciales sin embargo hay gente que sí que tiene como la manía de provocar la manía de provocar la manía de inclusive hacer que la gente siga comentando de su caso como una manera de revictimizarse me parece que es uno de los casos como los que señalo pero la orden de detención es que han firmado debería ser detenido la policía la fiscalía pero claro la fiscalía la policía tiene sobre eso una orden en firme entiendo que la ley está para todos ninguno está por encima de la ley ninguno puede hacer otra cosa que las que no estén permitidas precisamente por la ley 27 minutos y les contamos que en un informe la organización internacional del trabajo OIT alerta sobre la situación financiera del seguro social ecuatoriano el organismo presentó recomendaciones a las autoridades para analizar ese tema nos acompaña Mónica Orozco editora de economía y negocios de diario y comercio Mónica ¿cómo estás? muy buenos días ¿por qué la OIT preparó un informe especial sobre el instituto ecuatoriano de seguridad social de nuestro país? Berito buenos días amigos así es el instituto ecuatoriano de seguridad social vuelve a generar preocupación entre algunas organizaciones sindicales y también entre los empleadores existe una preocupación sobre la situación financiera por lo que pidieron un informe una nota técnica a la organización internacional del trabajo se preparó un informe y fue remitido el 14 de septiembre a las autoridades en ese documento alerta sobre varios cuestionamientos que tiene sobre el manejo de los fondos de pensiones que administra la entidad ahora puedes comentarnos Moni un poco sobre los resultados de este análisis la principal preocupación de la OIT se centra en el fondo de pensiones y es que en noviembre del 2015 el consejo directivo del instituto ecuatoriano de seguridad social decidió bajar los recursos que recibe el fondo de pensiones para pasarlos a salud y construir nuevos hospitales pero según la OIT no se tomó en cuenta que esto podría afectar la sostenibilidad es decir el pago de las pensiones de los actuales y futuros jubilados por lo tanto hace una serie de recomendaciones para que mejore ese manejo Moni la OIT también dice que la situación del fondo de salud es preocupante ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Así es pese a que está recibiendo más recursos del fondo de salud también tendrá déficit y deberá recurrir a los ahorros para poder financiarse de igual manera para el pago de las pensiones este año el IES necesita mil setecientos millones de dólares tomarlos de sus fondos de ahorros para poder cancelar las pensiones porque no alcanzan los recursos que actualmente los está recibiendo y es algo que alerta a la OIT Sin embargo Moni las autoridades del IES han sido demasiado optimistas en nuestro país ¿por qué? Según el presidente del consejo directivo del IES Richard Espinosa lo que ha defendido en meses anteriores cuando se tomaron estas decisiones es que todo se decidió con base en informes técnicos pero la OIT también observa esos estudios dicen que fueron demasiado optimistas que las proyecciones que hicieron solamente contemplan el corto plazo y no el largo plazo que es lo que garantiza el pago de las pensiones de los jubilados Ahora ¿hay algunas recomendaciones por parte de este organismo? Así es lo más importante es realizar un estudio actuarial que determine cuál es la situación real de los fondos de pensiones y también convoca a formar una comisión tripartita entre trabajadores el gobierno las autoridades del IES para poder definir las mejores medidas para poder garantizar el sostenimiento de la entidad Preocupante información la que nos has traído Moni Te agradecemos y te deseamos una buena mañana 7 horas 30 minutos momento de una pausa comercial Al retornar estaremos mirando lo que sucede en México más rescates hay más edificaciones que también se han caído y también de nuestro país van los topos ecuatorianos a ayudar a los demás mexicanos Esto es más Así es el alcalde de Quito Mauricio Rodas despidió al equipo de cuerpo de bomberos que viajó hacia México para colaborar con las labores de búsqueda y rescate de las víctimas tras el terremoto que azotó al hermano país Henry Silva es uno de los bomberos que viajó a México para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto del pasado martes con más de una década de experiencia hoy dice que va más comprometido que nunca pues el amor y pasión por su heroico trabajo creció cuando fue nuestro país quien hace más de un año atravesó por la misma tragedia Sacamos mucha gente viva pero te quedas un poco con eso que digo y por qué no hice esto y por qué no hicimos eso y por qué no venimos más temprano y siempre te preguntas por eso porque posiblemente podríamos sacar otra víctima pero así son las circunstancias y nosotros damos todo porque nos entrenamos para eso y estamos para salvar vidas una noble labor que no solo es difícil para estos héroes de uniforme sino para su familia siempre es un poco difícil dejar a la familia porque nosotros entramos a lugares donde está lo difícil donde hay peligro donde hay peligro de colapsos estamos bajo escombros tratando de sacar vidas entonces siempre la familia se queda con esa tristeza o con esa preocupación en total son 15 miembros del grupo de búsqueda y rescate urbano usar del cuerpo de bomberos de Quito quienes viajaron la noche de este miércoles hacia México el alcalde de la ciudad Mauricio Rodas los despedió en medio de una corta ceremonia recordemos recordemos que México fue uno de los países que más apoyó a Manavilla Esmeraldas en el terremoto de 2016 tenemos que ser recíprocos con nuestros hermanos mexicanos y los quiteños lo estamos siendo con el envío de nuestro grupo élite de búsqueda y rescate urbano del cuerpo de bomberos que estará acompañado por dos canes y por cinco toneladas de herramientas equipos y accesorios que permitirán realizar su tarea entonando las notas del himno Quito el burgo maestre entregó la bandera de la ciudad a los miembros de la casaca roja como símbolo de los mejores embajadores en esta tarea humanitaria nuevamente nuestros bomberos podrán demostrar su enorme profesionalismo su valor su coraje y su compromiso por salvar vidas y ojalá allá también puedan salvar muchas vidas como lo han hecho en el Ecuador de igual forma en Guayaquil se sumaron 15 bomberos BAS todos entrenados en búsqueda rescate y estabilización de víctimas en Quito informó Adriana Rojas gracias Adriana vamos inmediatamente a Ciudad de México Samuel Orozco nuestro corresponsal compañero de la red Alba Visión Samuel buenos días novedades de esta hora luego de las horas de esta tragedia de este terremoto que se ha fundido a Ciudad de México y grandes ciudades de toda la república novedades realmente Samuel hola Roberto muy buenos días allá en Quito Ecuador nosotros desde la ciudad de México donde nos hemos trasladado a uno de los alberques y centros de acopio que están ubicados en la colonia Cuauhtémoc aquí hay aproximadamente 37 personas que han estado albergadas sin embargo vamos a hablar con uno de ellos que lo vimos salir ahorita ya en su bicicleta pues usted se albergó aquí la noche ayer muy buenos días pues mi nombre es Benjamín mi nombre es Benjamín y este yo llegué el día de ayer aquí a apoyar esta situación y es pues que les puedo decir como les comentaba hay que repartir mucho medicamento hay que repartir de lado a lado alimentos la gente sigue llegando con alimentos y pues la verdad si hay gente que pueda venir a apoyar esto pues se va a agradecer porque pues es feo ahorita este el día de ayer yo me permanecí repartiendo puro alimento y medicamento ahorita pues voy a ver que puedo hacer a seguir repartiendo lo mismo y si no pues a sacar demolición que son cosas fuertes para mi porque pues todavía no se vive pero las voy a tener que vivir aquí pienso estar yo hasta hasta que esto se logre y pues esperando que no pase a mayores otras cosas ayer por lo menos como alrededor de las 9 de la noche se derrumbó otro edificio no se por aquí cerca de este lugar no quise ya pasar a ver se acaba de derrumbar el edificio y pues hay muchos edificios derrumbados por acá a los alrededores no se los las las como se dice el nombre de calles y todo eso pero pues se pasó en la bicicleta por muchos lados afectados muy feos hay mucha gente que han estado sacando ambulancias soldados de todo está trabajando aquí en estos lugares yo creo que a la gente que no tenga miedo a los muertos pues que vengan a apoyar a lo que yo estuve haciendo el día de ayer a repartir medicamento comida y a descargar y a cargar camionetas en comida y alimentos para ahorita estoy yo preparado nuevamente para pues otra vez para iniciar todo el día de trabajo nuevamente aquí que tenga el mejor de los días vean ustedes su transporte este es su transporte ya está listo agarra su bicicleta entonces y pues nos vemos más tarde que esté muy bien vamos a Dios le bendiga igual vamos a continuar hablando sobre este albergue y centro de acopio me encuentro con Alfonso Olmos para que nos hable sobre este albergue que es una iglesia realmente así es la iglesia Torrefuerte está ubicada justamente entre el doctor Navarro y doctor Carmona y Valle nosotros estamos ubicados cerca del epicentro donde sucedió mucho de lo que hoy en día te están contando verdad mucho de lo que te están diciendo de los derrumbes justamente se habilitó desde el día de ayer Torrefuerte a eso de las 12 del mediodía aunque empezamos a trabajar desde las 7 de la mañana hacer sándwiches para repartir el gobierno distrital nos ayudó para habilitarlo vinieron a checar la estructura de toda la iglesia tenemos una capacidad para 300 personas pero de esa capacidad de 300 solo 35 personas vinieron al lugar a poder resguardarse lo había comentado en algún momento anterior los edificios que tenemos enfrente han sufrido mucha afectación uno de ellos va a ser derrumbado entonces toda esa gente se le está solicitando que vengan a la Ciudad de México bueno en este caso aquí a Torrefuerte con el pastor Pablo y la pasora Yoli Quiroa a resguardarse ahorita tenemos capacidad para seguir enviando como hemos dicho es un centro de acopio y lo estamos usando precisamente para que de aquí salga a diferentes lugares como lo acaba de decir el muchacho diferentes lugares donde se está necesitando la ayuda correcto muchísimas gracias Afonso Olmos pero también vamos a continuar un recorrido aquí porque pues afortunadamente nos hemos encontrado con un ingeniero quien es conocido mucho de este tema y pues vea estamos cerca estamos cerca de un lugar donde prácticamente está colapsado para que podamos pues empezar usted nos pueda empezar a contar lo que hablamos detrás de campus si mire estos edificios pues ya se encuentran con un daño estructural muy fuerte muy muy fuerte desde la cimentación está toda removida hasta pues el último nivel ahorita ya se hicieron estudios con peritos forenses con ingenieros forenses ya vinieron y pues ya dieron el dictamen que de verdad ya estos edificios se tienen que demoler y se va a empezar a hacer la demolición el día de hoy a las 12 del día van a empezar desde el último nivel el nivel 12 son 12 niveles hasta pues hasta llegar hasta la parte de abajo esperando que no colapse todo la idea es hacerlo poco a poco a modo que no afecte pues los edificios este colindantes ¿no? vamos a llegar a verlo ahorita y y llama la atención definitivamente cómo es que está en grave riesgo este edificio si pues este edificio y todas las casas vecinas todos los muchos de las personas que perdieron ahí su hogar pues se vinieron aquí al al albergue de torre fuerte a pasar la noche ya que pues tenían que estar aquí cerca para no perder sus pertenencias muchos de aquí ya ni pudieron pasar a recoger sus pertenencias ya que protección civil la protección civil lo cerró y mandó al ejército que aquí está a resguardar la zona nadie puede pasar por aquí lo que quiera que sea lamentablemente gracias ingeniero lamentablemente siempre hay quienes quieren hacer de las suyas amigos de lo ajeno este es el edificio vean ustedes cómo ha quedado y con riesgo total lo ha dicho así ya la pues autoridad de protección civil de que pueda desplomarse de no ser así tienen programada una demolición ya programada por parte de la maquinaria correspondiente este es el edificio con más riesgo pero vean en la parte izquierda que es en la parte baja por donde va a estar la luz del semáforo ahí hay otro edificio de color amarillo el cual ha quedado pues colapsado también prácticamente en la parte de este sector es así entonces como le llevamos el reporte desde la ciudad de México regreso hasta Quito, Ecuador Roberto Samuel buen día para ti impresionante las imágenes gracias a Samuel directamente desde Ciudad de México donde a esta hora suman 94 las personas fallecidas 800 heridos y 39 edificaciones completamente caídas igualmente al menos son 225 muertos por el terremoto de 7.1 grados en Noticiero de la Comunidad tendremos más información de esto que lamentablemente se ha ido desarrollando a lo largo de estas horas Berito ahora cambiamos de tema 7 horas con 51 minutos en el mundo el día de hoy se recuerda el día internacional del Alzheimer a escala nacional 4.463 personas han sido afectadas por esa enfermedad son atendidos en los servicios del Ministerio de Salud Pública médicos coinciden que los cuidadores juegan un papel preponderante para poder apoyar a quienes sufren esta dolencia veamos un reporte hoy se recuerda el día internacional del Alzheimer en Ecuador 4.463 afectados por este mal son atendidos en los servicios del Ministerio de Salud según la Organización Mundial de la Salud la demencia en la que se incluye al Alzheimer afecta a 47 millones de personas a escala global ante eso los cuidados son fundamentales y se lo realiza de acuerdo al grado de la enfermedad este puede ser leve moderado y severo bueno el tratamiento obviamente está dirigido frente a la necesidad que va el paciente comenzando a presentar en etapas iniciales pero los casos severos requieren más atención por parte de los cuidadores que pueden ser profesionales o familiares el cuidado por parte del familiar es 24 horas al día 7 días a la semana entonces nosotros también trabajamos con la familia para que se dé un apoyo al cuidador cuando en las familias hay un caso de Alzheimer lo primordial es primero aceptar que uno de sus seres queridos resultó afectado por ese mal para seguir adelante con los tratamientos y mientras no se acercan mientras hay una negación mientras hay un regateo mientras hay ira mientras hay depresión y no haya una libre situación de la enfermedad entonces las personas van a sufrir alrededor de la enfermedad luego los allegados hacen cargo de los cuidados bueno primero hay que dar la medicina que la va a tomar en la mañana luego hay que atender en el desayuno y hasta se organizan para ayudar nos repartimos un día por hermano a él ahora está viviendo en una residencia porque ya no podía vivir solo reportó Diego Bravo vamos a contarle que la deportista ecuatoriana Glenda Morejón campeona mundial de los 5000 metros marcha conversó con el diario El Comercio sobre su trayectoria y sus nuevas aspiraciones en el atletismo que dijo a continuación maravilloso y estamos acá listos en día jueves casi viernes casi viernes así que es un buen día para todos ustedes para todos nosotros finalizando ya la semana así que póngale una buena sonrisa buen ánimo además hay un sol rico acá en la capital no hablas de sol ayer 26 grados en Quito el día estuvo terrible y en los valles 30 grados uno parecía realmente llava tú se has visto los llavas los de viaje a las estrellas esas cosas no podía más del calor yo salía de aquí a la una de la tarde y acá en el sur 27 grados centígrados de temperatura más o menos a la una de la tarde así que hay que tener las previsiones en este verano un poco inusual hay que ponerle buena energía vivir un día a la vez échele fuerza salga a trabajar con convicción y también a contarle que la ciudad es suya así que cuide la ciudad cuídese respetando las leyes de tránsito maneje con cuidado recuerde que atrás de usted hay un montón de gente que le quiere así es toda su familia así que por favor tenga mucho cuidado en las vías recuerde el número de whatsapp para saber todas las novedades las denuncias que tienen que saber las autoridades 098-518-4393 así que aquí arrancamos en el noticiero efectivo el más influyente el que más le duele dolientes de la ciudad en beneficio de crear unas estructuras distintas en Quito que sea absolutamente de todo son las 8 de la mañana con 4 minutos empezamos con la información y les contamos que la prolongación de la avenida Simón Bolívar registra un avance del 80% obra de movilidad que va a beneficiar a más de 400 mil personas el alcalde de Quito realizó un recorrido por este proyecto la prolongación de la avenida Simón Bolívar va desde el intercambiador de Carapungo a la mitad del mundo y tiene una extensión de 15 kilómetros atraviesa las zonas cercanas de Carcelain Bajo San José de Morán Ciudad Bicentenario Pomazqui y San Antonio de Pichincha este miércoles el alcalde de Quito recorrió el proyecto para constatar el avance que es del 80% se convertirá en uno de los principales ejes viales del distrito metropolitano de Quito va a resolver un problema de tráfico que durante años ha venido padeciendo un sector fundamental de nuestra ciudad y de rápido crecimiento la primera parada fue en el redondel del Tajamar que es donde inicia el tramo 2 del proyecto que va a empatar con la avenida Manuel Córdoba Galarza en el lugar se construye el puente Villorita tendrá una longitud de 185 metros está construido con la técnica de lanzado de vigas del Tajamar a unos 15 minutos se encuentra el puente de los pájaros que está listo en el mes de octubre se habilitará un tramo de 6 kilómetros que va desde el nuevo intercambiador de Carapungo hasta el redondel de la Marquesa va a generar un enorme beneficio para la circulación vehicular sobre todo de aquellos moradores del sector de Carapungo los habitantes de varios sectores miran con buenos ojos el proyecto explican que sus tiempos se reducirán pero también solicitan seguridad yo supongo que con esta obra pues el tráfico se va a dividir por algunas vías entonces va a ir un poco más fluido va a ayudar pero lastimosamente viene lo uno con lo otro que es la gente de los amigos de lo ajeno la obra tiene una inversión mayor de 131 millones de dólares y beneficia a más de 400 mil personas informó Priscila Cadena y sin duda vecinos y amigos no tienen idea la maravilla de día yo tuve la oportunidad semanas atrás de ir con mi auto y mirar en un recorrido todo lo bien que hace ese sector esta vía Simón Bolívar que es la provocación y que es una solución definitiva sin duda para ese tráfico colapsado que se tiene en la Manuel Córdoba Galarza obra fundamental que va a beneficiar no solamente a la movilidad sino al crecimiento ordenado que se debe tener en este el otro valle de Quito porque este es otro valle el valle de Pomazqui que es un valle un poco más cálido un poco más seco y que tenía serios problemas de movilidad así que enhorabuena que se sigan construyendo que se sigan llegando a las metas deseadas para convertir a Quito en una ciudad mucho más movible nosotros por largos años hemos tenido y seguimos teniendo los problemas de movilidad ahora vienen buenas noticias y esto hay que agradecer a la Secretaría de Riesgo y hay que agradecer a la municipalidad y también a ustedes porque a través de nuestro dinero se puede hacer este tipo de ayudas la reposición la ayuda de enseres a la familia que perdió absolutamente todo recuerden que su hogar se destruyó en una explosión provocada por una fuga de gas semanas atrás la familia se mostraron como no puede ser de otra manera agradecidos pero también piden ayuda para volver a construir su vivienda que quedó realmente en soletas así que si podemos echar una mano siempre solidarios recuerden que esa debe ser siempre nuestra premisa solidaridad veamos hace pocos días una explosión por fuga de gas afectó a tres casas en el sector de la Argelia desafortunadamente una de las viviendas colapsó y una persona falleció la familia afectada pese a las dificultades aún mantiene la esperanza de salir adelante y más aún con la ayuda que el municipio de Quito les otorga ellos activaron el fondo de emergencia y se ha dotado del homenaje de casa a esta familia agradezco mucho por apoyarnos en este momento tan crítico que nos encontramos ya sea que mi madre hoy es ocho días que falleció les agradezco mucho por todo el apoyo su colaboración igual a los señores del municipio homenaje completo de una casa más los derechos domésticos que debidamente lo justificaron y nosotros lo hemos devuelto también estoy coordinando con la hija de la persona que lastimosamente falleció eso nos duele mucho hemos dado el sentido pésame de hacer también la devolución de todos los gastos de medicinas que se generó igualmente pusimos a disposición el tema de los gastos mortuores sin embargo expresan que su vivienda aún continúa en ruinas y no tienen un hogar donde vivir por el momento permanecen en la casa de un familiar pediría también si nos pueden a las demás autoridades ayudar sea con una bolqueta de arena o ripio para poderme construir aunque sea una media agua para poder vivir junto aquí con mi hermano que hasta que se recupere mi padre ya que a mi madre ya no se le puede tener aquí junto a nosotros y aunque dicen que nunca más van a volver a ver a su madre estas acciones la ayudan a salir adelante creo que ya nada va a ser igual sin una madre tenerle a mi padre hospitalizado ahí o sea ya no va a volver a ser la vida de antes el municipio de Quito ha destinado cerca de 70 mil dólares del fondo de emergencias a familias afectadas por el fuerte invierno y siniestros de este tipo en lo que va del 2017 informó Alison Corral excelente labor la del municipio muchas gracias por brindar una mano una ayuda para esta familia y aquellas personas que quieran seguir colaborando pues bienvenido sea 8 de la mañana con 10 minutos ahora continuamos con más temas y les contamos que inseguridad enfermedades y dificultades para transitar son parte de los problemas que genera el mal estado vial en una de las calles principales del sector de San Martín de Porres esto es al sur de la capital los moradores están solicitando ayuda de las autoridades calles con piedras tierra varios huecos y sin veredas es el panorama de varias vías en el sector de San Martín de Porres al sur de la urbe sin embargo el mal estado de esta ruta genera especial preocupación para los vecinos quienes comentaron que la alta circulación vehicular levanta una gran cantidad de polvo y las enfermedades son permanentes verá que los niños ahorita están enfermos con dolor de la garganta y todo eso temen que al llegar la época invernal la situación empeore por el estancamiento de agua que años anteriores se ha presentado en esta calle denominada M pero ya cuando llueve el agua es que ya viene a la esquina se regresa el agua y se la casa y no tiene a donde correr pues entra a su casa claro el agua es una de cuantas veces la gente ve lo que estamos sacando el agua de la casa y sufrimos bastante porque hay niños toda esta calle en verdad como dice la vecina se emposa el agua de lado a lado y dentro de las casas además de inseguridad es una constante lo penoso es que la policía nacional a criterio de los moradores no colabora en la zona con patrullajes preventivos ni tampoco disuasivos aquí la semana pasada le asaltaron al vecino es demasiado aquí no pueden ni las autoridades con los patrulleros andar porque como les han dado automóviles están cáteres y se golpean los automóviles dicen que no pueden prestarse el servicio hay delincuencia y los patrulleros no pueden perseguir porque la gente coge y se tira para abajo los delincuentes se tiran por mi calle se van a pasar y los patrulleros no pueden seguir porque dicen la calle no está buena y los carros se dañan la petición del sector es la intervención de las autoridades para evitar mayores inconvenientes informó Sofía Vintimilla esa vía está malita no malita pero malita malita para ese punto llega una velita una velita para poner ¿dónde le ponemos esta velita a Panchana? Virgencita de Guadalupe La Churona o La Churona a La Churona a ver si por favor eso está así no ahora nosotros lo hemos reportado muchísimas veces en este el primer noticiero de la comunidad pero las autoridades parece que hay que mandarles a que revisen un poquito las vistas como dicen nuestros amigos allá en la costa así que pedimos la ayuda la verdad que sí poquito exagerados pero pedimos la ayuda es la única manera de crear un poco de conciencia en beneficio de estos vecinos que lo han pedido por mucho mucho tiempo ¿le parece Doña Cerita si inmediatamente revisamos hace pocos minutitos nada más lo habíamos mostrado enhorabuena bien por toda la ciudad ahora seguimos con más novedades y les contamos que vecinos del sector de San Juan en pleno centro de la capital hacen un llamado a las autoridades para que arreglen una fuga de agua que puede perjudicar la calzada de este lugar parece mentira pero las fugas de agua son pan de todos los días en Quito esta vez nuestro equipo recorrió el centro de la ciudad y aquí justo en San Juan el líquido vital corría sin restricción por la calzada mal hecho porque no sé desde qué día está no lo sé pero me parece que está mal porque a la final uno paga el impuesto para que resuelvan esto por esta calle la Tegucigalpa pasan a diario miles de vehículos pesados lo que provoca que la fuga se haga más grande seguramente porque al pasar los automotores presionan la tubería que tiene el daño ni hablar de las autoridades cuando les conviene están ahí cuando no aunque les llamen no hacen caso los vecinos temen que esto dañe la calzada también obviamente es una falta de conciencia sobre todo en este tiempo que está como se dice la parte ambiental está bastante complicada como se sabe toda la parte del asfalto en sí explota el momento en que el agua viene a se filtra exactamente ellos esperan que los arreglos pertinentes sean de inmediato para evitar que el daño sea más grande con el pasar de los días en Quito informó Andrea Orbe otra fuga de agua autoridades del agua potable en San Juan necesitan por favor la ayuda y la intervención inmediata porque aparte de eso bien dice el vecino aparte de que se vea el agua se daña el pavimento así que por favor la intervención la ayuda necesaria sector de San Juan donde allá siempre pasa algún lío si no es el pavimento es el agua pero normalmente los vecinos siempre están pendientes esto como petitorio de este primer noticiero de la comunidad vamos ahora al Batán Alto Andrea Orbe está allá Andreita hay problemas de inseguridad los vecinos están sumamente preocupados y tú eres la voz de ellos qué pasa con la seguridad en el Batán Alto esto es el sector del agua con Gustavo Ander Orbe adelante Robert amigos televidentes de excelente día para todos así es grave este problema que tienen aquí de inseguridad Robert más de 10 robos se registran aquí a la semana me estaban comentando los vecinos precisamente yo me encuentro con ellos para que nos comenten sobre qué es lo que está pasando qué ha pasado últimamente se registran varios robos vecina ayúdeme con su nombre y apellido y cuénteme realmente peligroso ya no se puede estar tranquilo yo soy Rus Correa no la seguridad es ahorita una cosa imposible la verdad es que no podemos nosotros hacer nada faltaría digamos la unión un poquito del barrio que nos levantemos vecinos a vecinos para cuidarnos controlarnos que todo esté bien porque de alguna manera tenemos que hacer fuerza la verdad es que es una situación indivible usted ha sido ya testigo de un robo en su casa claro en la oficina de mi hijo entonces eso fue terrible son tres tipos que vienen armados entonces ante eso nadie puede hacer nada porque inclusive le cogen a uno desprevenido ¿qué ha pasado con la policía en este sector? ya no hay patrullaje no, ya nos han retirado inclusive el patrullero que venía a la tarde a la noche ahora ya no tenemos nada entonces ¿para qué estamos nosotros pagando inclusive nuestros impuestos y todo lo que hacemos? porque ni el municipio ni la policía ni hay nadie que nos ampare ahora es un un quito votado porque no es solamente aquí en el barrio es en todo quito pedirle entonces al ministerio del interior que pueda revisar cómo están los patrullajes en este sector aquí en el Batanal me encuentro también con otra vecina buenos días usted también ha sido testigo de robos de aquí incluso a los vehículos se les saca el cerebro sí, yo fui a mí me robaron hace unos dos meses más o menos el cerebro del auto estuvo afuera media hora y salimos y no hubiera nada también más adelante en otra oficina por atrás del parque se robaron así mismo unas computadoras y otras máquinas de la oficina entonces queremos más seguridad el país está acá abajo más o menos cerca de la iglesia de Fátima y queremos que patrullen más y también queremos que el parque metropolitano que es nuestro vecino también haya más control más guardias más vigilancia ¿hace cuánto aproximadamente se incrementó esta inseguridad en el sector? ha de ser alrededor de unos seis meses más o menos y ustedes ya han puesto denuncias respectivas no solo ustedes sino vecinos de todo este barrio entiendo que es bastante comercial como usted decía nosotros nos encontramos casi, o sea a la vuelta está el parque metropolitano pues aquí vienen bastantes visitantes por así decirlo y realmente peligroso así es entonces claro como no hay todo el tiempo circulación de gentes por el hecho del parque entonces obviamente hay más gente que se dan cuenta y son las falta de seguridad en el barrio en la noche ¿cómo se encuentra esto? ¿oscuro? me imagino inclusive el poste que tenemos aquí en la calle nunca se prende hemos dado parte a la empresa eléctrica pero no vienen a cambiar ni siquiera el foco entonces es una oscuridad terrible y además esta puerta de aquí no sé si está enfocando esa puerta nos hicieron abrir porque le teníamos cerrada ahora por ahí entran salen y se pasan incluso para atrás de las casas y cada vez es más inseguro que nadie nos da un apoyo ya ha vuelto tierra de nadie tierra de nadie aquí teníamos nosotros en este lugar unas pirámides para que no puedan parquearse aquí los carros también el señor alcalde que saque para que quede bonita la calle quedó linda la calle amplia grande y que es ahora una letrina de los taxistas y de todo el que necesitan alguna vez más bien les pido que manden a la barra este lugar muy bien muchísimas gracias vecina y lo hemos oído de parte de los moradores como yo decía realmente grave la situación que hay en este sector en esta calle la guanguitagua aquí en el batán alto al norte de la ciudad Robert tal vez alguna pregunta desde estudios nada mi querida Enreita está clarísimo la indignación que tienen los vecinos y tu propia indignación de mirar como los malos en este caso la gente mala hace de las suyas en un sector que es populoso un sector lindo de la ciudad de Quito muy cerquita al parque metropolitano un barrio de clase media alta en el cual las autoridades lo han abandonado palabras textuales de la vecina no hay patrullaje vamos a pedirle al comandante general a Ramiro Mantilla que él ordene que nuevamente el PAI patrulle pues yo me uno al sentir de los vecinos yo he visto que en Quito la queja de que no se patrulla no solamente en este barrio de clase media alta es en los barrios de clase baja en los barrios de clase media en los valles ¿qué está pasando con la policía? ¿a qué se está dedicando la policía? habrá que preguntarle al comandante general y que nos diga cuáles son los planes de protección de la policía comunitaria porque eso es lo que hacen los pillos aprovechan que no hay protección y ahí les están robando grave lo que dicen los vecinos muy grave ojalá las autoridades escuchen este que es el clamor de la ciudadanía luego el por qué hay los problemas cuando se toma la violencia y se toman las cosas por las manos así que lo que pide nuestro noticiero de la comunidad es que les ayudemos en el sector Juan Guiltagua Batanalto Desayunos nutritivos que reaniman a los deportistas del sector de Solanda al sur de Quito es lo que ofrece local Aguas Medicinales El Encanto un emprendimiento familiar que pensó en las personas que les gusta alimentarse sanamente después de hacer ejercicio hay que recuperar las fuerzas y nutrirse sanamente para empezar el día y eso lo saben los habitantes del barrio La Isla en el sector de Solanda al sur de Quito son muy buenos y saludables yo vengo algunas veces a desayunar aquí porque vivo cerca ha logrado reunir a la gente a la comunidad que es importante venimos del parque y estamos aquí juntos y no estamos alejados para que salir a otro lado si estamos dentro del barrio al final del pasaje J y calle A al lado del parque lineal del río grande están las agüitas medicinales El Encanto un emprendimiento familiar que es la hueca favorita de los deportistas y no deportistas esta iniciativa nació de la idea de mis hijos de mi esposa y la necesidad que teníamos para hacer se prepararon todos mis hijos para atender este servicio de salud en familia Los hijos de Don Walter han sido los que con el apoyo de su madre ya fallecida se prepararon para ofrecer comida nutritiva Y empezó a crecer el barrio y la preocupación de mi mamá siempre era porque hagamos deporte porque nos alimentemos Nosotros comenzamos entre estar averiguando investigando y que probemos esto probemos el otro jugando Mientras los comensales descansan de su entrenamiento se sirven unas agüitas desintoxicantes Juguitos saludables dietéticos para desintoxicar antiprostáticos diabéticos Después de esto a recuperar fuerzas con unas tortillas de verde y café colado o si es de los que cuida la figura que le parece deleitarse con fruta yogur y granola También puede encontrar un cevichocho y acompañarlo de unos jugos naturales y si quiere reforzar su desayuno puede hacerlo con un encebollado Poco a poco hemos ido emprendiendo esforzándole para sacar este negocio adelante para servir a la comunidad a los señores que pasan hacen deporte por acá Este local está abierto al público desde las 5 y 30 de la mañana ofreciendo alimentos saludables a los habitantes que desean mantener una vida sana y activa informó Patricia Aldaz Esto es en Solanda vecinos me parece realmente delicioso comida natural baja de calorías para los que quieren mantenerse en forma yo diría es una forma de vida no solamente para mantenerse en forma una forma de vida una cultura distinta estar sanos y aprovechar lo que se tiene de la mano que nos da la madre naturaleza esto es parte de los barrios es una maravilla yo en Solanda no tenía idea de este sitio el encanto que tiene cada barrio la cultura gastronómica de cada barrio miren en Solanda se preocupan que la comida sea en pocas light muy de acuerdo a esta cultura que se está teniendo de conservarnos adecuadamente así que oferta del día jueves para el fin de semana que se aproxima vamos a Solanda visitemos este vecino y bueno a disfrutar de esos manjares y Televisentro visita su barrio para conocer las historias de los personajes los lugares tradicionales pero también sus necesidades este fin de semana vamos a estar en San Miguel de Cuidacoto por las fiestas patronales así que invitamos a todos los vecinos de este sector a que formen parte de nuestros reportajes y si usted desea que TVC llegue hasta su barrio no duda en comunicarse al 099 44 37 830 099 44 37 830 muy bien es una maravilla oye aquí es ese restaurante de de las aguas de las agüitas es una buena idea para el fin de semana ese cafecito colado con una tortillita que rico rico ¿no? ahorita que me da hambre que estamos horario de desayuno pero bueno hay que aprovecharlo hay que aprovechar todas estas huecas que les vamos mostrando en nuestros segmentos para que ustedes también visiten y conozcan toda nuestra capital hermosa ahora es momento del segmento de buen humor y el capi peseta que en esta ocasión se nos fue al mercado de la ofelia al norte de quito estaba comprando mandarinas pueden creer la nueva novia de peseta se llama bachita entonces le encanta las mandarinas y decidió irle a comprar y ahí otra vez el hígado le va a caer puse en el hígado con tantas higas a peseta el problema el problema de los mal estacionados en todo este sector la congestión vehicular que están causando es tremenda en este sector cinco minutitos verito y ya sale les excusa de todo van a ver a peseta el héroe de la ciudad lo que dice adelante mi switcher atento mis switches de copia atento mis switches de copia pesquisa mal estacionado en el sector de la ofelia papeles todo el mundo firme desde el chufir de este caso papeles 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 no ya me voy si eso va a la pelota pero pero en serio pero si no está lejos de la vereda abajo del rótulo ha visto la cajuela es que están cargando y el ajo no sé está cómodo si una vereda jati batibán segundo serafín segundo serafín toda la vida me dice segundo segundo con pollo o sin pollo no sé ahora si será con pollo sin pollo crisis sin pollo sin jugo sin jugo sin ensalada sin ensalada esperemos como le como le va buenos días la pj tenga la oportunidad de llevar se vea comprando aquí las mandarinas mandarín estás bien mandarín usted que la más tocas de chupar la mandarina papel que gusta como leíra papel papeles ya lo tengo ahí guardaí pido disculpas a la comedia porque estaba comprando las mandarinas y mal estacionado quedó el escape todito la bomba perfectamente ahora ahorita misma el cibuñal trabajando para que pueda pagar la multa mil disculpas al público por estar mal estacionado ya le bajará la máquina ya también y cuando ellos hacen lo que ellos hacen nadie les dice nada y hasta venga no vaya a ser vaya a llevar a ser como le va bien nomás jefe se puso colorado o es el reflejo de la camiseta me puse colorado porque soy mal parqueado ah no si es papeles tenga la onda de muestras señor quince también está mal estacionado si jefe estoy mal parqueado ahorita pero ya estoy saliendo ahorita esta disculpa porque primeramente estoy mal parqueado pero no era por el tiempo sino yo unos minutitos perdía estoy de salida por esos minutitos puede ocasionar un accidente de tránsito porque usted está en media curva así es mi jefe gracias me ha salido a gustar las curvas de usted vecinito vecinita estaciones su vehículo en lugares adecuados permiso pasan perfilas calle de marca durante seis allanamientos una presunta organización dedicada al microtráfico de drogas fue desmantelada varios extranjeros fueron detenidos investigaron esperaron y cuando estaban seguros que había evidencia para imputar a los sospechosos les cayeron a media mañana en el norte de Quito ingresaron a un restaurante supuestamente bajo la fachada de comida colombiana en el centro de acopio desde el local salía toda la droga que era distribuida al menudeo en varios puntos de la ciudad desde el mes de abril venimos haciendo una investigación de manera coordinada con la fiscalía provincial de Pichincha de un presunto hecho de tráfico de sustancias de estupefacientes los sospechosos nunca se imaginaron que quienes ingresaban vestidos de civil eran policías y fiscales con la amabilidad que le caracteriza al colombiano el dueño del negocio les preguntó que les apetece pero fue lo último que habló enseguida la gente fiscal le leyó sus derechos queda aprendido con una orden de autoridad competente de un juez por un presunto proyecto de tráfico de sustancias supuestamente supuestamente dejaba mejores de los que se han hecho la comercialización de sustancias sujetas a fiscalización que la repa el chorizo la bandeja paisa y la amplia gama de platos que ofrecían todo sería dentro de la ciudad de Quito específicamente en el centro norte de la ciudad de Quito y todo se ha dado en función de una investigación que venimos haciendo de manera reservada que sería entre mediana y alta escala revisaron en cada rincón de la fonda abrieron congeladores cocinas refrigeradoras buscaron entre las ollas el olfato canino puso en evidencia que había producto prohibido agentes antinarcóticos encontraron creepy y pasta base de cocaína hemos encontrado evidencia que estaría vinculada con este hecho de una presunta organización que está dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes de aquí en la ciudad de Quito las autoridades coordinaron seis allanamientos en diferentes puntos de la capital en busca de igual número de extranjeros presuntos integrantes de la organización internacional dedicada supuestamente a la ingrata tarea de envenenar a jóvenes y personas que lastimosamente han caído en garras de la droga en Quito informó Iván Casamen cuatro incontables y cuatro personas fueron detenidas y gran cantidad de combustible incautado esto trae el operativo ejecutado por la unidad de investigación de delitos energéticos e hidrocarburíferos de la policía nacional lo realizó en el norte de la ciudad de Quito que por varios días agentes de la unidad de investigación de delitos energéticos e hidrocarburíferos de la policía nacional decidieran la pista a este tanquero tras identificar irregularidades en su actividad la tarde de este miércoles allanaron este inmueble en el sector del Beaterio al sur de la capital hemos encontrado un vehículo tipo tanquero que se encontraba descargando donde no correspondía a su destino final de acuerdo a la guía de remisión durante la operación los uniformados hallaron gran cantidad de combustible almacenado en varios tanques asimismo hemos encontrado un vehículo tipo camioneta que en el balde de este vehículo se encontraba también cargado de combustible en varios bidones plásticos en el lugar se encontraban cuatro personas quienes fueron detenidos tres de ellas se encontraban manipulando las mangueras que de descargue del combustible del tanquero hacia los bidones plásticos que encontramos en el interior de este inmueble los sospechosos fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia para la formulación de cargos asimismo al vehículo tipo tanquero a la camioneta y al combustible va a ser trasladado hasta lo que es patios de policía judicial respetando la cadena de custodia en Quito informó Adriana Rojas y en el sur de Quito fueron detenidos cuatro sujetos acusados de estar indedicados al robo de autopartes de vehículos lo curioso es que se presume que la supuesta banda estaría conformada por padre e hijos circulaban en este vehículo los cuatro ocupantes cuando se percataron que el patrullero se acercaba salieron sin obedecer la orden de alta policía por cerca de 10 cuadras lograron burlar a los uniformados a la persecución se sumaron policías de varios circuitos para cerrarles del paso la captura se dio en el sector de quitumbe la persecución se dio desde el sector de chillogallo donde se verificó que este automóvil se encontraba en actitud evasiva al control policial con las manos arriba fueron bajando uno a uno del automotor en el interior encontraron una computadora mascarillas de radios una variedad de herramientas la policía estaba atenta minutos antes un taxista denunció el robo de la computadora de su vehículo en el sector de chillogallo había estado estacionado el vehículo y habían forzado las puertas y se habían sustraído el cerebro del mismo al revisar los documentos los uniformados se sorprendieron la supuesta banda estaba conformada por tres miembros de una misma familia donde el líder era el padre y los colaboradores sus dos hijos es decir una organización familiar a ellos se sumó un cuarto sujeto uno de ellos posee antecedentes por robo robo calificado y asesinato en el año 2010 y 2009 supuestamente eran expertos en desvalejar vehículos estacionados en la vía pública necesitaban menos de tres minutos para acabar con las seguridades y alarmas abierta la puerta eran especialistas en sacar computadoras y radios los hoy aprendidos nos supieron manifestar que ellos delinquían en los sectores de chillogallo y de guamaní si usted pensaba que su carro está seguro estacionado afuera de casa déjeme decirle que está equivocado para los supuestos accesoristas no había calle segura preferían donde había poco movimiento de personas para trabajar más tranquilos pero no había obstáculos que los detenga en que te informó Iván Casamen vamos a ir a Quevedo allá un angelito fue detenido sospechoso de haber participado en el robo a una cooperativa de ahorros este individuo tenía vigente una boleta de captura por el delito de asesinato veamos el accionar de cuatro sujetos quedó registrado por las cámaras de seguridad de una cooperativa de ahorro y crédito en Quevedo la primera capta el ingreso de dos sujetos la tranquilidad con la que actúan no levanta sospechas que estaba en marcha un asalto la agencia está llena con insultos obligan a los clientes a no decir nada y empiezan los minutos de pesadilla son cuatro tres los que ingresaron hacia el interior de la cooperativa y un motociclista que se quedó afuera al cuidado de la moto de las dos motocicletas no tienen problemas en mostrar los rostros dos llevan gorras pero uno que está vestido algo formal con arma en mano apunta a todos a los cajeros obliga a que entreguen el dinero que pasean por toda la oficina nosotros estamos trabajando de igual manera para dar con la localización y captura de los individuos no se conmueven con los ruegos y súplicas de nadie una madre abraza a su pequeña hija para evitar que le hagan daño afortunadamente solo les importa el dinero con fundas en mano recogen los billetes de las cajas el robo no pasa de los cinco minutos minutos para quienes vieron la muerte de cerca a los más terribles de sus vidas empuñaban armas y por la adrenalina en cualquier momento un movimiento en falso y tiraban del gatillo es lo que le corresponde en este momento a la policía técnica científica el cotejamiento de las imágenes con los rasgos rasgos ucológicos del ahora detenido trabajos de agentes de la PJ de Quevedo permitieron ubicar a uno de los sospechosos Jorge Roberto J de 35 años fue detenido en la vía pública además de la investigación aperturada por el robo de la cooperativa tenía orden de captura por el delito de asesinato la detención de él se dio como cualquier operativo normal en el que se solicitaba documentación los asaltantes se movilizaban en dos motocicletas al parecer estaban muy confiados con el botín en mano se fueron pero la policía les pisa los salones informó Iván Casamen y en medio de una fuerte polémica por el caso de una recién nacida que fue secuestrada en el año 2011 fueron revelados los resultados de una prueba de ADN realizada a la menor que se presumía era la bebé desaparecida el abogado y familiares de los detenidos acudieron al centro de acogimiento Inés Chambers en donde se encuentra la niña Diana Scarlett para entregar allí una notificación judicial consigo el abogado llevó los resultados del examen de ADN que se realizó a dicha menor a sus supuestos captores que desde un principio dijeron ser sus padres cálculos realizados sobre la base de los resultados indican probabilidad de paternidad estimada de 99.99999% dice no se excluye de ser la madre biológica de la niña TSSL los cálculos realizados sobre la base de los resultados indican una probabilidad de maternidad estimada de 99.99999% El documento señala también que no existe compatibilidad genética entre Erika Menoscal y la niña en mención Según estos resultados que tenemos a la mano documentos que son entregados por la Fiscalía General del Estado los señores que se encuentran privados a su libertad serían los padres biológicos de la niña que se encuentra aquí apartada de su familia y por eso nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias incluso vamos a llevar esto a las instancias internacionales para que se conozca y se sancione a todos los responsables de que este hecho se haya realizado y se haya hecho realidad esto de que una niña esté injustamente separada de su familia este caso se remonta el 21 de agosto del 2011 cuando una bebé de días de nacida fue arrebatada de los brazos de su progenitora que en ese entonces era un adolescente el pasado 12 de julio seis años después la policía montó un operativo en flor de bastión de donde se dijo se recuperó a dicha menor que estaba en manos de sus supuestos captores captores que hoy según estas pruebas de ADN resultaron ser los padres en este momento ellos conozco han presentado una petición al juez a efectos de que se les revoque la medida cautelar y es procedente esa es la objetividad de la fiscalía estamos de promedio también que hay una menor desaparecida todavía y que las investigaciones continuarán sin embargo Erika la madre de aquella bebé secuestrada se niega a reconocer este examen e insiste en que la niña es su hija aquí no hay transparencia yo le pido al presidente Lenín Moreno que me ayude que me ayude a sacar la verdad hace seis años fue mi hija y el día de mañana ¿quién va a ser? otra niña y esto va a seguir quedando así no es justo por ello asegura que su abogado solicitará un nuevo examen de ADN informó Marcela Maquilón 8 de la mañana con 43 minutos y miembros del cuerpo de bomberos de Quito combatieron un incendio forestal ocurrido en el sector de Itulcachi esto es al oriente de la capital el terreno la temperatura y la acción del viento dificultó su control por lo que las llamas se extendieron por varias hectáreas de terreno además los casacas rojas combatieron con atos en los sectores de Mirabá de Monjas y Rumiu con semejante día realmente de ayer temperaturas altísimas y hoy ojalá no tengamos repituche así que hay que estar muy pendiente usted también vecino ayude vigilando para evitar estos incendios que tanto daño nos hacen Sofía Vintimilla vamos contigo calle Italia ella está en el norcentro de la ciudad va a estar justamente con representantes del metro de Quito y de la agencia metropolitana de tránsito que nos informan cierres friales así que Sofía vamos contigo adelante por favor Roberto amigos un excelente día para todos hoy la información es muy importante porque va a haber un cierre a partir de hoy a las 22 horas hasta los 21 días posteriores aquí en el norte de la capital entre las calles Alemania e Italia sobre el Eloy Alfaro por trabajos del metro de Quito vamos a hablar con el representante para que nos cuente qué trabajos se van a realizar aquí y por qué el cierre de esta vía en este tramo de la Eloy Alfaro se ubica la boquilla de salida de la rampa de vaciado de la estación ya sabemos que cuando construimos las estaciones de metro necesitamos una rampa para ir vaciando los distintos niveles de la estación la boca de la rampa de salida de toda esa maquinaria de movimiento de tierras está ubicada en este tramo entre la Alemania y la Italia lo que vamos a hacer es desviar la Alemania hacer un carril de contraflujo en la otra calzada de la Eloy Alfaro para construir dos pantallas de pilotes una a cada lado que conformarán la boquilla de la rampa y además hay que desviar un colector que viene por el eje de la Eloy Alfaro y parte del desvío se hace en este tramo de calzada para desviar ese colector sobre todo las clínicas y hospitales que se encuentran en el sector ¿sufrirán cortes de agua? no, no es necesario es un colector de aguas lluvia y aguas fecales no hay cortes de agua potable en ningún caso información importante le agradecemos muchísimo ahora vamos a hablar con Julio Puga quien es el representante de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que nos cuente cuántos efectivos van a participar y cómo se realiza porque la ciudadanía que venga por la Alemania no va a circular por este carril que vemos aquí sino por el que está a mi costado izquierdo este se va a hacer unidireccional sí, muy buenos días primero recordar nuevamente el día de hoy 10 de la noche de este nuevo cierre por los trabajos del metro el cierre comprende obviamente generar solamente tres carriles de circulación en sentido oriente occidente sobre la calle Lo del Faro el cierre va a estar entre la calle Alemania sobre lo del Faro y la calle Italia por lo tanto al tener tres carriles de circulación en sentido oriente-occidente nosotros vamos a tener un carril siempre en contraflujo es decir tendremos dos carriles de circulación oriente-occidente y un carril de circulación en contraflujo de occidente-oriente para permitir la salida de la Alemania el hoy al Faro hacia la calle Amazonas el contraflujo va a mantenerse desde la calle sobre el hoy al Faro desde la calle Alemania hasta la calle Polonia es decir son dos cuadras en contraflujo para que las personas tomen sus previsiones recordar también que es un trabajo fuerte que está haciendo el metro aquí lo va a realizar en 21 días pero esos 21 días vamos a generar molestias a la ciudadanía por lo tanto la ciudadanía tiene que tomar vías alternas ¿cuáles son las vías alternas que tienen en la ciudadanía? vías alternas la orellana Mariana de Jesús pero si ya tiene que venir al sector por temas de trabajo por temas de la clínica para usted o por situaciones que ya necesarias va a tener tres carriles de circulación dos sobre la vía Faro en sentido oriente-occidente y uno en sentido occidente-oriente para procurar darle la movilidad necesaria mientras duren estos cierres Julián antes de concluir una pequeña quisiéramos saber en la calle Italia por ejemplo en la esquina la calle la flecha señala que puede seguir en el sentido hacia mi izquierda sin embargo en el poste hay otra señal ética que señala que puede salir eso confunde un poco a la ciudadanía ¿se va a hacer ese tipo de cambios y va a mejorar esto ya que está cerrado y obviamente va a haber más tráfico? efectivamente informar por el cierre del metro parte de la calle Italia en el punto que usted acaba de mencionar se toma por trabajos a realizarse por lo tanto solamente permitirá el ingreso sobre la Italia el ingreso a la clínica para usted por situaciones ya emergentes y también de necesidad operativa de la clínica pero no se permitirá salir por la misma vía hacia la calle Italia es decir los carros que entren a la clínica para usted tendrán que por el hoy al faro dirigirse hacia el oriente hacia el amazonas para de ahí tomar su dirección respectiva sea norte o hacia el sur pero no podrán retornar por la calle Italia porque la Italia solamente tiene un sentido de circulación que le permitirá ingresar hacia la clínica para usted agradecemos muchísimo bueno esa información es importante ya que el momento en que vinimos vimos varias señales de ticas que podrían confundir a la ciudadanía así que esta información tómenla en cuenta repetimos a partir de hoy a las 10 de la noche ustedes están viendo vienen por la Alemania y este giro que estamos viendo en imágenes no se podrá realizar lo que se va a hacer es se va a habilitar un carril de los que están a mi lado izquierdo para que la ciudadanía pueda llegar hasta la calle Polonia y de ahí sí circular con total normalidad por las vías que sí están habilitadas esa información es muy importante durante los próximos 21 días evítese congestiones y puede utilizar vías alternas sería muchísimo mejor esa es la información generada hasta el momento ustedes continúan con más disfruten el día que el sol está radiante en la capital y no hay una sola nube gracias a Sofía de Intimida didáctica ¿no? didáctica ahí están los cierres todo esto por la construcción del metro de Quito por favor muy bien tiempo de dar la bienvenida a Radio Quito la voz en vivo en la capital en setecientos sesenta M ya están con nosotros mi verito un abrazo fuerte para nuestros radioescuchas desearles una buena mañana de gran sol aquí en la capital así que por favor póngase sus gatitas y también el protector solar porque hay un fuerte bastante un sol bastante fuerte el día de hoy sobre todo hay que estar protegidos 26 grados facilitos no hay nubes en la ciudad y esto va productivamente esto va así ¿no? comienza 10 grados 12, 15, 17, 20 llega la una de la tarde de estaje de muerte 25 grados y se mantiene durante toda la tarde así que hay que estar con cuidado las previsiones del caso amigos recuerden nuestro número de whatsapp para que se comuniquen es 0985-1843-93 continuamos con más información y temas políticos en la corte nacional de justicia empezó a receptarse los testimonios de los involucrados en el supuesto delito de asociación ilícita relacionada al caso Odebrecht durante la declaración de Cleber Verduga reconoció que facturaba en exceso los montos con la constructora Odebrecht además de dar gratificaciones a un funcionario del gobierno del expresidente Rafael Correa la corte nacional de justicia recibió los testimonios anticipados solicitados por la fiscalía general del estado el primero en rendir su declaración fue Cleber Verduga quien confesó que facturaba en exceso y según mencionó devolvió a la constructora 3.8 millones de dólares en efectivo y transferencias estos montos estarían relacionados a los proyectos trasvase de Aulevinces la refinería del pacífico y también con las operaciones sobre los terrenos en el aromo de esa refinería proyectos en los que durante los años 2013 y 2015 participó la constructora brasileña los pagos en efectivo se habrían realizado en las oficinas de Odebrecht en Guayaquil y era la instancia precisa en la que tenía que poner en conocimiento no solamente de la fiscalía sino a través ya del conocimiento directo del señor juez Verduga también comentó que el brasileño Ricardo Vieira le pidió que le entregara un mensaje al entonces director de Senagua Walter Solís diciendo que habría una gratificación de carácter económico por su parte Gustavo Machut confesó que es culpable de haberse asociado ilícitamente y manifestó que Ramiro Carrillo gerente de transporte de Petro Ecuador lo utilizó para cobrar el dinero de Odebrecht que incluye transferencias por más de 300 mil euros y 250 mil dólares que luego habría entregado en diferentes transacciones a Carrillo hay delincuencia organizada peculado cohecho tráfico de influencias José Rubén Terán otro supuesto intermediario expresó de haber participado en la asociación ilícita y reconoció que pagó dinero a dos exfuncionarios de Petro Ecuador en relación al proyecto Poliducto Pascuales Cuenca quien se identificó como el hombre de confianza de Ricardo Rivera al interior de televisión satelital reiteró la declaración que rindió en la Fiscalía General del Estado mencionó además que las iniciales JG que corresponderían al vicepresidente Jorge Glass se conocerían ya desde el tiempo que él trabajaba en ese medio el juez ha hecho control de juridicidad ha autorizado que se haga una audiencia para que se levante esa información esa información está en procesamiento y por su parte el fiscal general de la nación Carlos Baca Mancheno al finalizar las audiencias mencionó que esta investigación cumplirá ya 120 días todos los testimonios recibidos a lo largo del día de hoy que son cuatro testimonios en total permiten que se confirme y que se vaya sustentando la acusación fiscal informó Patricia Aldaz el vicepresidente Glass anunció en Guayaquil que presentará ante la Fiscalía General del Estado pruebas de descargo de los indicios que motivaron su vinculación en el caso de asociación ilícita hizo una revisión de cada uno de los supuestos que la fiscal del caso Diana Salazar detalló en su impulso legal reconoció haber mantenido contacto con su tío Ricardo Rivera y dijo que la información hallada en su computadora no es secreta ni privilegiada intercambio de correos si ha habido no tengo por qué ocultarlo en el ámbito personal y puede haber en el ámbito técnico no lo recuerdo porque como no tengo mi cuenta ya fue cerrada meses atrás y he expuesto porque la he cerrado y lo estoy demostrando compañeros porque aquí nuevamente tratarán de tergiversar las cosas sin embargo aquí no ha habido cadena de custodia y es prueba obtenida de manera ilícita en todo caso este ciudadano a quien no conozco pidió una cita yo ni siquiera leí entonces automáticamente se tramita por gestión documental y como ustedes podrán ver aquí no hay ninguna información privilegiada reserva un mapa algún contrato alguna información estratégica esto esto es lo que tratan de escandalizar como lo obtuvo el señor Rivera tienen que preguntarle a él si estaba la computadora de él pero esto es un documento público y la asambleísta Ana Galarza entregó un escrito en la Procuraduría General del Estado para exigir acciones inmediatas de esta entidad dentro de los casos de corrupción que escandalizan al país la Procuraduría ha respondido mediante un comunicado de prensa llegó acompañada de sus colegas de bancada la legisladora Ana Galarza entregó ante la Procuraduría del Estado un escrito mediante el cual exige la actuación inmediata del Procurador como parte perjudicada en los escándalos de corrupción que sacuden al país una exigencia de que el Procurador General del Estado ya presente acusación particular para cada uno de los vinculados en el caso de corrupción de Odebrecht asegura que el Procurador es responsable de la defensa del Estado ante estos casos pero que hasta ahora no se ha hecho nada desde esta entidad y por lo tanto si es que no presenta acusación particular y permite que quede en la impunidad los casos de corrupción de Odebrecht y los vinculados que se encuentran en el mismo aplicaremos el artículo 131 de la Constitución por incumplimiento de sus funciones y tendrá que ser destituido de su cargo pero mediante sendos comunicados la Procuraduría asegura que ha respondido todos los pedidos de información de los legisladores que la entidad si ha actuado por ejemplo como parte acusadora en contra del ex ministro Alexei Mosquera también involucrado en el caso Odebrecht que la Procuraduría espera el dictamen fiscal para poder emprender acciones en los otros casos que se investigan incluso en el caso donde está involucrado el vicepresidente de la República La legisladora Galarza afirma que continuará exigiendo la presencia del procurador en la asamblea para que responda ante estas inquietudes en torno a la actuación en defensa del Estado ante los hechos de corrupción informó Javier Gallo Vamos a contarles que el Departamento de Criminalística y la Policía Nacional por segundo día consecutivo se lleva a cabo la diligencia de extradición de extracción de información de la cámara que fue encontrada en el despacho presidencial El fiscal Fabián Salazar había comentado que se requería o equipo especial para continuar con las investigaciones La actividad ilegal duró aproximadamente tres horas y al finalizar las autoridades no emitieron declaración alguna Y la ministra de Justicia Rosana Alvarado se pronunció frente al caso del activista político Fernando Villavicencio quien se mantiene con una orden de prisión en su contra Villavicencio denunció un supuesto sobreprecio en la venta de petróleo Si cuando este es un tema le digo meramente judicial yo prefiero abstenerme sobre los temas que están judicializados que tienen además decisiones de este tipo judiciales sin embargo hay gente que sí que tiene como la manía de provocar la manía de provocar la manía de inclusive hacer que la gente siga comentando de su caso como una manera de re-victimizarse me parece que es uno de los casos como los que señalo Pero la orden de detención es que en firme debería ser detenido la policía la fiscalía pero claro la fiscalía la policía tiene sobre eso una orden en firme entiendo que la ley está para todos ninguno está por encima de la ley ninguno puede hacer otra cosa que las que no estén permitidas En exclusiva el gerente actual de Iachay Jorge Martínez explicó la situación actual de la universidad insiste en una sobredimensión de la inversión en el proyecto El pasado 12 de septiembre el presidente de la república Lenín Moreno junto al gerente actual de Iachay Jorge Martínez realizaron un recorrido para constatar la situación actual de la universidad según el informe presentado manifestaron que el 52% del suelo no había sido utilizado reportaron obras inconclusas y deterioradas y una sobredimensión en el uso del recurso humano Cinco edificios que algunos de ellos le corresponden a la universidad que basados en un primer informe en un borrador de informe de la Contraloría General establecen que los mismos tienen deficiencias estructurales fallas de construcción deflexiones en vigas columnas y los Estas conclusiones del informe desataron una polémica que llegó hasta la Comisión de Educación de la Asamblea El presidente de la misma Augusto Espinosa quien defiende la obra realizada calificó incluso de una percepción política y más no de orden técnico Da la impresión de que a veces los apetitos de protagonismo se ponen por sobre los criterios técnicos Pero Martínez además asevera que se sobredimensionó la información respecto a inversiones explicó que se habló de una inversión de 55 millones cuando la realidad es de 2.8 millones que han sido verificados y dada la situación actual dice es necesario tomar acciones Determinamos que hay 43 millones de dólares de obras que no reúnen estos requisitos precontractuales Entonces lo primero es corregir estos edificios realizar todas las reparaciones terminar los mismos y poder dotarle a la universidad de las aulas del auditorio del comedor de las instalaciones y laboratorios que le hacen falta El informe también es negado por el exgerente de Yachay Héctor Rodríguez quien sobre el deterioro de las obras da la siguiente explicación Las obras se paralizaron por falta de presupuesto pero no quiere decir que no se avanzó en otros frentes Es verdad que mil alumnos comparten cuatro aulas Los alumnos también ocupan uno de los edificios que dicen que está el 60% de avance cuando tiene el 99% de avance ese edificio y viene siendo ocupado desde el 2016 por los estudiantes de tal forma que desmiento totalmente y categóricamente una insinuación de sobreprecios y tendrán que demostrárselos en las instancias correspondientes La semana pasada una comisión de asambleístas viajó hasta la universidad para también sacar sus propias conclusiones de la situación y ahí Espinosa habló de una exageración en lo presentado en el informe por parte del actual gerente quien fue invitado al recorrido y no asistió Yo estaría dispuesto a asistir a la asamblea nacional cuando obviamente se cumplan todas las formalidades necesarias pero hay que señalar que frente a determinadas aseveraciones el órgano de control mío no es la asamblea nacional mi órgano de control es el directorio de la empresa pública Por ahora se está esperando el examen especial que actualmente realiza la Contraloría General del Estado para constatar cuál es el estado real de la llamada ciudad del conocimiento informó Alison Corral El Ministerio de Seguridad Pública sale a dar la cara frente a la supuesta falta de medicamentos para pacientes con enfermedades raras huérfanas y catastróficas en la Secretaría del Estado asegura que inclusive se ha incrementado el presupuesto para este 2017 Esta fue la denuncia que Poli Hogarte asambleísta por el Partido Social Cristiano presentó en días pasados sobre la falta de medicamentos para los pacientes con enfermedades raras huérfanas y catastróficas Son 784 medicamentos que no están en el cuadro básico Si tú requieres un medicamento que no está en el cuadro básico que normalmente es para este tipo de patologías las raras las catastróficas y las huérfanas el IES el ISPOL y el IFA tiene que pedirle hacer todo un requerimiento dentro de su institución y mandarle toda la documentación al Ministerio de Salud Pública y a veces se pasan 7, 8 hasta un año estudiando si dan o no la autorización para la medicina Poli Hogarte citó como ejemplo que en el hospital Teodoro Maldonado de la ciudad de Guayaquil existen 7,032 pacientes con enfermedades catastróficas que han presentado una solicitud y solo se han autorizado a 706 es decir más de 6,000 estarían a la espera lo que se está buscando lo que se está buscando es no dar medicinas a las enfermedades catastróficas raras y huérfanas y que los ecuatorianos se mueran porque esa es la realidad no podemos seguir inventando que es un negocio de las farmacéuticas en la sociedad de lucha contra el cáncer solca también enfrentan la falta de medicamentos dependemos de qué es lo que el ministerio nos dice si el ministerio autorizado en el en el estado nacional de medicamentos se puede dar y se da la medicación pero si no está en el en el documento no no se les puede dar la familia cuando puede lo adquiere pero la gran mayoría no tienen acceso el ministerio de salud pública pidió un espacio a este noticiero para explicar la situación de los medicamentos para este sector de mencionar que nosotros disponemos actualmente del cuadro nacional de medicamentos básicos que cubre el 95% de todas las enfermedades en el país si este cuadro nacional de medicamentos básicos compuesto con muchos medicamentos que han sido probados en eficacia y seguridad comprobada están disponibles gratuitamente en todo el sistema nacional de salud en la secretaría de salud asegura que no se ha descuidado la adquisición de medicamentos es así que en el 2017 se destinó un presupuesto para este concepto que suman alrededor de 317 millones de dólares 14.5% más de lo destinado en el 2016 también nosotros tenemos un mecanismo para medicamentos que están fuera del cuadro nacional de medicamentos básicos es una aprobación que nosotros damos como ministerio de salud pública de estas 291 solicitudes que han sido aprobadas el 28% de todas estas solicitudes son para enfermedades catastróficas o raras informó Héctor Romero las organizaciones sociales y sindicales marcharon la tarde de este día miércoles en Quito y llegaron hasta la presidencia con cuatro preguntas para la consulta popular propuestas que fueron recibidas por una comitiva del presidente Lenín Moret con carteles pancartas y consignas miembros de organizaciones sociales políticas y sindicales arrancaron la marcha pasada las 16 horas desde la caja del seguro su objetivo apoyar la consulta popular anunciada por el presidente Lenín Moreno nosotros si creemos que debe de haber una consulta popular para que haya cambios en el país el otro punto es por la renuncia del vicepresidente de la república el otro punto para nosotros es vital que en el ecuador hagamos cambios pero despolitizando todo lo que realmente está pasando cuatro preguntas ampliamente consensuadas fueron las que presentaron en carón de led primero es ir contra la corrupción segundo para nosotros es que se deroguen las enmiendas y lo otro es la seguridad social para nosotros la seguridad social un código del trabajo dentro de todo el proceso se crea una comisión en el ecuador nombrada por todos los ecuatorianos por una sola vez para trabajar entre todos los ecuatorianos y haya cambios en el país en esta movilización también participaron asambleístas concejales de Quito y varios miembros de la autodenominada comisión nacional anticorrupción Julio César Trujillo señaló que son varias cosas en las que se debe profundizar en el país pero hay temas urgentes primero es que hay que eliminar esas instituciones que fueron tramposamente organizadas y que favorecieron la corrupción una marcha en contra de la corrupción que busca a través de una consulta popular echar abajo varios cambios hechos en el anterior régimen señalan definida el hecho que las fuerzas armadas puedan actuar como guardia pretoriana del ejecutivo y hemos visto para que ha servido para imponer a sangre y fuego la minería en varias partes de nuestro país también habría que echar abajo todas aquellas disposiciones que afectan los derechos de los trabajadores y no nos olvidemos que la comunicación no puede ser vista como un servicio público es un derecho de la ciudadanía es un derecho del pueblo al llegar a la presidencia fueron recibidos por una comitiva integrada por varias autoridades de gobierno delegadas por el primer mandatario quienes recibieron las preguntas y se comprometieron en revisarlas en Quito informó Adriana Rojas vamos a retornar en un minuto más en el primer noticiero de la comunidad informe completo los rescates que a esta hora se dan en Ciudad de México frente al terremoto que tuvo toda la todo el país hasta acá además desde Quito 15 bomberos y dos canes viajaron a México para colaborar en las labores de rescate tras el terremoto ya volvemos ya venimos con Planeta Viral es interesantísimo así que no se vayan ya regresamos en el primer noticiero en el primer noticiero Gracias por ver el video.